Y las internas del Cerezo de Readaptación Social Eduardo Ruiz participan en el programa Para una Vida Más que implementan las autoridades municipales a través del Instituto Municipal del Deporte en el municipio de Uruapan. Las jornadas de este programa se están realizando todos los martes del mes de octubre, en donde se les brinda apoyo mediante dos nutriólogas que les brindan cómo mejorar sus hábitos alimenticios para tener una mejor calidad de vida. Alberto González Nambo, director del Instituto Municipal del Deporte, dijo que este programa se está realizando en coordinación con las autoridades del sello penitenciario, con el único fin de mantener con una mejor calidad de vida las internas. Asimismo, son capacitadas por dos profesores de educación física, quienes mediante un programa de reactivación física, le harán a las internas una alternativa para que al terminar sus condenas puedan salir y reincorporarse a la sociedad con una vida más sana. Gracias.